Ay, 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 que un airito me lleva, que un airito me lleva, y otro me trae, y otro me trae. Qué linda y qué garbosa, qué linda y qué garbosa, eres bailando, eres bailando. Sin duda que tu amante, sin duda que tu amante, te está mirando, te está mirando, como quieres bien mío, como quieres bien mío, que los pastores, que los pastores, nacidos en el campo, nacidos en el campo, sepan de amores, sepan de amores, dueña mía del alma, dueña mía del alma, que ausente vive. Que ausente vive, si hay papel en tu tierra, si hay papel en tu tierra, como no escribe. Ay, que no puedo, si no decimos, si no decimos, que por ti muero, que por ti muero. Tanto pañuelo, pañuelo a la garganta, pañuelo a la garganta, pañuelo al cuello, pañuelo al cuello. Pañuelo al cuello, como vienes del campo, como vienes del campo, vienes airosa, vienes airosa, vienes encarnadita, vienes encarnadita. Pañuelo al cuello, pañuelo al cuello, pañuelo al cuello. Pañuelo al cuello, pañuelo al cuello. Pañuelo al cuello. Pañuelo al cuello. Pañuelo al cuello.